Y vamos Deja tu envidia Yo seré que tú me tiras Por eso tú a mí me tiras Porque tengo el pelo que tú no tienes Porque pienso tequilla Tú eres paloma Vivo a Zoa Tú no tienes nada Yo siempre vivo a Zoa Tú eres paloma Vivo a Zoa Tú no tienes nada No, 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 no Páng, pim, pam Yo se rego mi droma Me tuvo mi paleta Me tuvo mi paleta Y luego Pego mi tromo, me pego mi tromo